Luego de un acto religioso, los restos de Alejandro Moichond, ex asesor de seguridad nacional del gobierno del presidente Nayib Bukele, que falleció el pasado miércoles en custodia estatal, fueron sepultados en un cementerio salvadoreño. La abogada Lucrecia Landa Verde dijo a periodistas que es necesario llegar a la verdad de los hechos sobre la muerte del ex asesor de seguridad, ya que el pasado viernes denunció que el cuerpo de Moichond presentó señales de tortura. Es necesario que lleguemos a la verdad de los hechos. También apuntó que la Fiscalía General entregó una copia del expediente clínico de la víctima el domingo y que no ha sido revisado con cautela para descubrir las posibles inconsistencias que pueda haber. Que no sabemos hasta qué punto este expediente ha sido manipulado. Moichond fue detenido en agosto de 2023, acusado de los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión en beneficio del expresidente Mauricio Funes, procesado penalmente en El Salvador, pero nacionalizado en Nicaragua. Antes de la detención, el presidente Nayib Bukele publicó un mensaje en redes sociales donde señaló que el organismo de inteligencia del Estado descubrió que el señor Moichond actuaba como un doble agente desde el año 2019 y habría trabajado para el expresidente Mauricio Funes.